Esto es bastante incómodo. Ya, estaba en el basurero. Lo traje por tener alguna silla. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, que ya no hablo con los profes de normal, salvo cuando me echan la bronca. Ah, yo no soy profesor. Además, en todo caso, estoy del lado de los alumnos. ¿Ah, sí? Bueno, ¿te tengo que hablar de Kamoshida o qué? No, no, tranquilo. Esto no es un interrogatorio. Siéntate libre de contestar y hablar de lo que quieras. ¿Cómo o qué? A ver, ¿te gusta alguien de tu clase? Tampoco es que sea un tema fácil y no hay nadie que me guste, ¿eh? Perdona, quería decir, ¿estás abierto a una relación con un hombre mayor que tú? Perdón. Estás en la adolescencia y es normal tocarse por las noches. Vale, ¿sabes qué? Me piro. ¿Vas a tocarte? Perdón. En el instituto uno descubre el amor y... Lo dices por experiencia, ¿eh? No exactamente. Pero es porque mi primer amor son mis estudios. Estudios. Estoy haciendo ecuaciones. Perdón. Perdona, se supone que tendría que escucharte, pero te estoy deprimiendo. A ver, cuéntame lo que haces en tu tiempo libre, Sakamoto. Los fines de semana, después de clase. Puedes salir con mis colegas, aunque quedo con ellos desde hace poco. Antes me pasaba el día cabreado y mucho antes, pues, me dedicaba al atletismo. ¿Ya tienes mejor la pierna? Así que también sabes eso. Bueno, sí. Mientras no me haga un esquince o algo, todo guay. Te gusta mucho correrte, ¿eh? Vale, ¿sabes qué? Esto empieza a ser raro. Supongo. O sea, con todo lo que he entrenado, me tiene que gustar. Perdón. Me pasaba el día... Me pasaba el día entrenando y disfrutaba como que no estuviera con quien estuviera. Iba a solicitar una beca deportiva para aliviar la carga. Iba a solicitar una beca deportiva para aliviar la carga. Tengo otras cosas que hacer. Más importantes, ¿eh? Bueno, da igual el camino que elijas para llegar allí. Espero que tus sueños deportivos te ayuden de algún modo. Gracias. Por favor, sácate de ahí la mano.